El que haga más puntos va a ser el gano. Empiezo yo. Pásame algún... ¡Ree! ¡Qué boludo que sos! ¡Enri! Pásame la verde, la pelota verde. ¡Oh! 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 ¡What the fuck! Pies de verde. ¡Mientras tiro! ¡Para que podria ponerse el gano! ¡Free, bee! ¡Free, bee! ¡No, eso es muy cerca! ¡Cerca! ¿Estás grabando? ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Ey! 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 Ya te iba... ya te estaba adelantando. Boludo, las dos que tiraste fueron iguales. Calculo que ahora vas a ir por la de arriba. ¿O no? No vas a ser tan cagón de patearla abajo Para asegurar La de arriba Son 100 puntos El que le pega arriba Ya ganó el juego No, sos un pelotudo Si, el rey Te juro que cuando empezaste a patear Y iba alto, yo dije La llegas a clavar y te mato 4 minutos duraría el video Pausalo, ya se van a sacar Si No, si no llegas vos No voy a llegar yo Un palo La vieja confiable Igual tenés que ser boludo Fran Encima que te la dejó servidita Para que la sacaras Agarrás y Y la volvés a tirar El rastrillero El rastrillero No, sos el rastrillero Que vamos a rastrillar el campo un rato No, sos piñón fijo ahora Un poquito El camarógrafo Es concho de tu madre Está gordo Qué gordo, tarado Y teneme el grabador La cámara Tenemelo, Fran Mirá, el chapa casi me viene Casi te viene ahora Te estoy abriendo Mirá tú, abrime más Salame Listo, ahora la segunda ronda Tienes burro Pusto Y hay que pasarlos juntos Hay que Esperá Cuando yo te diga Dale Dale Cinco Cinco, me mierda Yo tengo noventa Y cinco No Va a robar Hace una Yo tengo quince No Tienes diez Tienes diez Tienes diez vos La tercera La vencida Tiene que ir a la de arriba Listo, gané No No Gané No, a menos de que yo lo supere Si yo lo supere No Se supone había un buen Después vamos a ir al bar Que entró fue clarísimo Entró, pero se muere No, pero habíamos dicho Que el que pegaba acá Ganaba Sabes que vamos a hacer Va a tener esta ronda vos Y va a haber otra ronda más Y ahí se define Pará, pará No, fue al medio Son cinco No, no le pegaste al travesaño No No, estás en pe No, vos Vos a diez Pará, pará, pará Vos con este tenés ciento cinco Yo tengo ciento diez Y te quedan dos tiros Igual vamos a hacer otra ronda más Porque no me quisiste Uh, la había Esto, era buena esa Era buena esa Era muy buena Igual vamos después de esta Por más que pases Vamos a hacer otra ronda Y se define ahí Porque hiciste una trampa tremenda Encima que no pegó acá En la que tiraste primero Pegó acá Y después me decís que son cinco Fran, el medio arriba o abajo Habíamos dicho que eran cinco puntos No, nunca dijimos que el medio arriba eran diez No En ningún video dijimos dónde vivimos Pero por un blog que hicimos Creo que la gente ya sabe No, pero saben que vivimos en Potrero Pero no en qué parte Te queda un tiro Igual hay otra ronda Así que Lo que le pegué En el último tiro mío Ya con todas Encima le emboqué muy bien Fue perfecto La zurda del Diego tengo Un tiro te queda Igual va a haber otra ronda Así que Tenés 110 puntos Yo tengo 115 Última ronda Vamos a cambiar de pelota No Agrega una Y listo ¿Con cuál le pegué al travesaño? ¿Con esta? ¿O con esa? Con esa ¿En serio? No, fue con esa ¿Qué te dije? Fue con esa No me la querían mojar Pásame la verde Hay que hacer el de un peluche Anda pensando un peluche Que tengamos Que sea chiquito o grande No, no Es muy No Uno que se pueda ver Dale Ahí estamos tres perros Así que abajo No puedo jugar Tengo que ir arriba Lola Chapa Nada Tengo que ir arriba 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 Tengo que ir arriba